Quiero compartir y es que disco esas canciones, estas joyas prestadas con todos ustedes, son joyas prestadas porque cuando yo vendía música en los tianguis, en los suamits, yo vendía estos discos en los ochentas, algunos de estos temas ya era una adolescente en los noventas y un que otro tema vino después, pero cada uno de estos temas fue interpretado por una mujer que se atrevió a creer en sí misma, se atrevió a cantar y se atrevió a interpretar estos temas, de los cuales han influido en lo que es mi carrera artística, espero que ustedes los disfruten, vamos a ver si reconocen esta siguiente canción. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Perdona si te hago sufrir, perdona si te digo adiós, como decirle que te amo, como decirle que te amo, si él me ha preguntado, yo le dije que no, soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorado, luego te fuiste, luego te fuiste, y que regresabas, no me dijiste, y sin más nada, ¿por qué? ¿por qué? no sé, pero fue así, así fue, así fue, así fue. Te brindé la mejor de la suerte, yo me propuse no hablarte y no verte, y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada, yo ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo, me he enamorado, de un ser divino, de un buen amor, que me enseñó, a olvidar, y a perdonar. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado, Pero si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres, a un imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, Ya no te aferres, 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 ya no te a Gracias.